Un día en familia con pan blanco bimbo. Mami, otro pan bimbo con narmelada. ¡Sale pan bimbo! ¡Mi sándwich! ¡Eso es tarde! ¡Sale el sándwich! Y así sale todo el día. Pan francés, sopa de cebolla, bocadillos para la tele, la merienda... ¡Qué día! Pero mañana habrá otro pan blanco... ¡Bimbo!